Una de la tarde con un minuto iniciamos con las noticias y le comento que la pronta intervención de las autoridades y la denuncia también de algunas personas involucradas logró el rescate de 27 mujeres que se encontraban secuestradas, esto en Quintana Roo, ellas eran pues explotadas como trabajadoras sexuales. Derivado a una denuncia, autoridades realizaron un cateo en un local donde se explotaba sexualmente a varias mujeres, las cuales denunciaron eran llevadas de sus estados con engaños de encontrar trabajo digno, pero al llegar al lugar eran conectados con delincuentes que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres, entre ellas varias son del estado de Chiapas. Fue a través de la Fiscalía de Quintana Roo que informó que 27 mujeres originarias de 10 estados del país y que fueron halladas en un bar clandestino en Cancún eran víctimas de explotación sexual, las cuales las obligaban a mantener relaciones sexuales hasta con 20 hombres al día. Elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para rescatar a las 27 mujeres. Los efectivos dieron cumplimiento a una orden de cateo girada por un juez de control en un bar clandestino en el municipio de Benito Juárez. La Fiscalía del Estado informó que las mujeres de identidad reservada, todas de nacionalidad mexicana, son originarias de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Noti 13 La Fiscalía del Estado de Quintana Roo